Y por lógica, a quien ustedes van a escuchar, será nuestra primera entrevista, así que nos va a echar la bendición, en este caso Mike Leonardo, el joven técnico que dejó Barberena para convertirse en el nuevo conductor y en el nuevo guerrero quichelense. Pero de entrada, al desearle buen año, Mike, cuéntele a la gente qué conclusiones, qué saldo tiene de su conducción, de su etapa barberenense. Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, siempre un honor estar acá con ustedes. La verdad que primero agradecido con Dios y con la gente de Barberena por darme la oportunidad de dirigir a esta institución. Y bueno, la verdad que saldos muy positivos. Nos venimos con muy buenas sensaciones por lo hecho en el torneo Apertura. Y bueno, se vienen nuevos retos, ¿no? Y la verdad que muy ilusionados por haber tomado los retos de un equipo de mucha historia en primera división. ¿Qué es de lo que usted, Mike, se siente más orgulloso de lo realizado hoy con Barberena? Sin lugar a dudas, el esfuerzo de los muchachos fue muy importante. Si bien es cierto, no teníamos una plantilla con mucho presupuesto ni muy reconocida. Teníamos muy pocos nombres dentro de ella. Jugadores con experiencia teníamos muy poco. La verdad que creo que le doy mérito a todo eso. Fue un torneo donde se luchó mucho. Únicamente perdimos cuatro partidos de 22. Y bueno, lastimosamente en cuartos de final hicimos un mal partido local con San Benito y eso creo que nos costó la serie. Pero me quedo con eso, Gustavo. Me quedo con el sacrificio de los muchachos, con el buen grupo que se logró hacer. Y bueno, al final el trabajo nuestro se facilitó. Ahora, pues, he convertido en guerrero quichilense de mucha inspiración. Yo he tenido la oportunidad de cubrir etapas ya un poquito atrás en el tiempo. Quiché y un poquito menos en lo más cercano a la pandemia. Pero me llamó la atención la mística de la gente respecto a su equipo. Le cuento un ejemplo. Fuimos a hacer un reportaje a la iglesia principal y a la torre ahí histórica que se tiene. Y las personas que estaban en ambos lugares, por lo menos una veintena, tenían ya incluso a la mano el boleto de la entrada para el partido que era en la noche. O sea, mucha identificación. Y eso es muy bueno, pero definitivamente entendería yo o entiendo que para toda persona que forma parte de la institución de los guerreros, representa una responsabilidad de responderle a esas personas, a esa afición. Sí, la verdad que nos topamos con esa grata sorpresa, ¿no? Bueno, de antes sabíamos de que Quiché siempre ha sido un equipo con una afición increíble, con una afición que siempre están buenas y malas. Nosotros lo comprobamos ahora que jugamos la serie con Barberena. Y bueno, estoy honesto, ahora en las calles tengo unos días de estar por acá y bueno, la verdad que sí, la gente te muestra ese apoyo, te muestra ese cariño, la exigencia que sabemos que significa el estar aquí en Quiché, porque es un equipo que siempre ha estado ahí, ¿no? A la orilla de poder ascender. Y bueno, yo creo que tenemos ese compromiso para poder en este torneo hacerlo. Creo que estamos conformando un equipo competitivo y bueno, esperemos que nos alcance para lograr el objetivo. ¿Qué es lo que ya se tiene en manos, Mike? O sea, ¿qué es lo que tiene ya de gente con la que ya está incluso trabajando? Porque el torneo está a la vuelta de la esquina. Sí, el torneo está a diez días. Nos quedamos con una muy buena base, alrededor de catorce jugadores. Y bueno, ahora lo oficial son los jugadores que hemos traído, Soto Ramos, Jason Ramos, uno de Suchi, uno de Sololá. Y bueno, estamos a la espera de dos extranjeros, ¿verdad? Que en eso estamos todavía porque ha costado mucho, porque entre torneos es muy complicado por el tema de cláusulas y bueno, todo este procedimiento que tu persona tal vez ya conoce. Y bueno, lo mismo nos está deteniendo con el tema de los nacionales que queremos también traer al club, ¿no? Que tienen cláusulas de transferencia y bueno, se está tratando de negociar para poder complementar la planilla. Y bueno, ya el día de hoy estaremos ya empezando el inicio, empezando el recondicionamiento físico para poder ya apuntalar el partido del trece de enero con Iztapa. Es un arranque contra un equipo que fue el que ganó el grupo y después se quedó en la coneta. Hay una dramática definición con Marquense. Algo muy importante, ¿los dos extranjeros que están pendientes vienen del exterior o son del mercado guatemalteco? No, vienen del exterior, Gustavo, vienen del exterior. ¿Nacionalidades? Andamos en plática con un colombiano y con un tico. ¿Posiciones o funciones en el campo? Son ambos de posición ofensiva. Ofensiva. ¿Y cuántas piezas faltan con los nacionales? Cuatro piezas. Nos hace falta el tema de un arquero, un interior, un extremo y un volante cinco. ¿Cómo analiza, de lo que conoce ya bastante, de ese grupo A, donde está entreverado y forma parte que eché? Un grupo difícil, complicado. No sé si puede ser más o menos del grupo B. Pero yo creo que va a ser un torneo difícil por lo mismo de que es clausura. Todos se refuerzan por el tema de ascender o por el tema de no ascender. Creo que hay muy buenos equipos. En el caso de Marquense, que aparte de lo que tenía, se reforzó muy bien, con jugadores muy puntuales y de experiencia. Suichi es otro que también se reforzó para competir. Y bueno, te puedo mencionar los demás, pero yo creo que en términos generales esto va a ser un torneo muy complicado. Donde el primer objetivo, sin lugar a dudas, será clasificar. Y bueno, a partir de ahí otro torneo y enfrentar las llaves como se deben. ¿Vas a ir jugando Kiché de noche y sábado? Sí, en teoría, sí. El primer partido con Iztapa está programado para el sábado 13 a las 8 de la noche. Pero es así, con frío y te digo que ellos quedan del calor. Claro, claro. Como dice, alto contraste. Yo voy llegando recién de Quetzaltenango y estuve en un sector de San Pedro, de Catepeca, de San Marcos. Y un frío que ni le cuento, incluso con Neblín y demás. Pero ahí va saliendo, va saliendo. Pero cuando hay exigencia física, pues ya hay una cuestión, una cuestión adicional. Que esa es la que aprovechen ustedes. Equipos que juegan en territorio frío, como lo hace Marquise, que incluso ha metido partidos a las 9 de la noche. Y en Estapa hay otros que son de clima caliente, que juegan a las 11 o a las 12. Entonces, llegará un momento, yo espero que así sea, que las ligas hagan como en Costa Rica, cosa buena. De que desde el Ministerio de Salud, preservando la salud de los futbolistas, que son los que están en el campo. Que se ponga algo oficial de arrancar los juegos a partir de determinada hora, y no hasta tal hora. Que creo que, no sé si usted esté de acuerdo con esa posibilidad, que en el futuro tal vez se dé acá en Guatemala. Porque en Guatemala aquí hay un montón de cosas que no se hacen como tendría que ser. Claro, no, para mí tendría que ser un futuro cercano, Gustavo. Creo que mejora el rendimiento, mejora el espectáculo. Para nosotros, como entrenadores, pues creo que es el horario ideal jugar a partir de una hora donde el calor ya no merme tanto en el rendimiento. Si es de noche, pues sería mucho que mejor, ¿no? Aparte, yo creo que la afluencia de público a los estadios sería mejor. Y bueno, en el tema económico para el club sería lo ideal para que tener un apoyo extra, ¿no? A lo que normalmente se viene teniendo. Sabemos que este fue un torneo muy difícil por el tema económico para muchos equipos. Y yo creo que el obligar de alguna manera al club a instalar torres de iluminación y que los partidos empiecen a jugar de noche, para mí es una salida muy buena para el rendimiento y para el espectáculo y el tema económico de los clubes. Importantísimo. Ya para concluir la charla, Mike, ¿qué comentario le merece que en post-temporada estuvieron seis equipos del Grupo B y finalmente de ese grupo salió con Juventud Pinoteca el campeón, aparte del derecho adquirido junto a Marquense pelear por el ascenso al final de temporada? Considero de que el Grupo B es un grupo bastante complicado también. Hay muchos equipos de trayectoria, muy bien conformados, muy bien dirigidos. Y bueno, yo creo que también eso fue como que el plus que tuvo ese grupo, ¿no? Se jugaron muy bien las llaves dentro de la fase de post-temporada. Yo creo que al final todo eso influyó para que hoy por hoy Juventud Pinoteca sea campeón, ¿no? La verdad es que hicieron un gran torneo, tienen un gran equipo, tienen jugadores que vienen jugando juntos de hace muchos años y bueno, se vio y se reflejó dentro de la cancha, ¿no? Pero también no le quito mérito al grupo en el que ahora estamos porque también hay equipos muy bien conformados, como te repito. Y bueno, yo creo que este torneo va a ser muy bonito, va a ser muy difícil y esperemos en Dios nosotros estar en esa última fase. Bueno, May, pues muy amable por la charla y que sea exitoso su proyecto quichilense. No, a ustedes, Gustavo, muchísimas gracias siempre por el apoyo y bueno, un abrazo, un 2024 de mucha bendición y de salud para ustedes.